Muy buenas chicos, aquí siguiendo con los videos sobre cómo ser un pro gamer a bajo precio Este es el mouse Logitech G203 El cual, en mi opinión, según varias reviews y varias cosas que he estado viendo por ahí por internet Es, por así decir, el mejor mouse, calidad-precio que puedes encontrar realmente Hay mouse excesivamente caros de gaming, así como algunos baratos que no sirven para nada Y este es el que creo más me conviene y más te conviene a ti si estás empezando en esto del gaming Y quieres cambiar por algo mucho mejor el teclado En realidad no es tan importante, pero un buen mouse sí que marca una gran diferencia entre una vida y una muerte en el Fortnite Ya habiendo abierto la caja, podemos ver que tiene 8000 de DPI y es M no sé qué de precisión no sé qué es 6 botones, perfecto para poder editar Vamos a empezar a abrir el traje Y en realidad no es la caja Tiene un paquete muy pequeño Este es el Logitech G203 Entre este y el G Pro he estado viendo que este es mucho mejor Tiene un sensor muy distinto al G Pro Son idénticos, es decir, el G Pro tiene la misma carcaja Es, básicamente no se nota la diferencia Pero este tiene un sensor que Logitech diseñó específicamente para este señorito de aquí Simplemente porque querían marcar una diferencia entre cómo se juega Porque pues la mayoría de mouse, diganlo o no, pues llevan el mismo sensor Y este lleva uno distinto Por eso creo que es el mejor Y en realidad no es muy caro, creo que está entre los 30 dólares en Amazon Y vamos a ver cómo va Vamos a instalarlo Y bueno, ya de buenas a primeras aquí, habiéndolo instalado Me doy cuenta que la sensibilidad es, pues por así decirlo, no se Es menos que la que el que tenía antes Y pues eso puede configurar con el DPI Y voy a estar revisándolo a ver qué más les encuentro Pero vean qué bonito brilla Un súper chulo Pero creo que igual lo voy a desactivar Porque solo gasta más energía No te hace jugar mejor Y me di cuenta que te entregan esto Que es una calcomania de parte de Logitech Gracias Logitech, un lindo detalle Con tu mouse Y bueno, eso sería todo Y gracias